La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Son las 9 en punto de la noche, bienvenidos jugadores a un sorteo millonario, ya que hoy es miércoles 28 de noviembre del 2018, día de nuestro super premio. Estamos muy alegres de contar con su fiel sintonía, les saluda Kimberly y me encuentro en compañía de Jenis y Daniela. Amigos, apoyen a la Teletón comprando un cubiloto por tan solo 150 lempiras en cualquier punto de venta loto a nivel nacional. Y el día de mañana vamos a estar en Unitec, así que los esperamos para que apoyen esta noble causa. Recuerden que la Teletón es para todos. Jugadores, y el día de hoy también contamos con el apoyo de las firmas externas, notario y auditor externo, quienes nos acompañan en cada uno de nuestros sorteos para certificar la transparencia de los mismos. Y ahora sí, amigos, es el momento de comenzar la diversión de este emocionante sorteo con Kimberly y premiados. Así es, amigos, arrancamos este sorteo multiplicando hasta 4.000 veces su inversión. Vamos a conocer el primer número premiado para esta noche. Su primer dígito es el 7, segundo dígito. 4, el primer número premiado es el 74. Vamos a conocer el segundo número premiado, su primer dígito. 9, segundo dígito. 4, el segundo número premiado es el 94. Los dos números premiados para esta noche son el 74 y el 94. 4, felicidades. Jugadores, y ahora es momento de pegar y ganar un millón de lempiras con la jugada millonaria de Pega 3. Les deseo muchísima suerte cuando estaremos el primer número seleccionado. Este es el 92, el segundo número. Es el 47. Y el tercer número seleccionado es el 37. Los tres números ganadores son 92, 47 y 37. Felicidades. La diversión continúa con nuestro juego de la diaria, donde ustedes pueden ganar 60 veces su inversión. Les muestro que nuestras dos máquinas ya se encuentran listas con 10 esferas en el orden del 0. Al 9, amigos, preparen su boleto porque es momento de hacer de sus sueños una realidad. Conozcamos el primer dígito seleccionado. Y ese es el 6. Segundo dígito. 0, el número ganador para la diaria es el 60 con su símbolo de sueño dragón. En el cuadro del cuerpo lo pueden encontrar por el estómago. Otros números que se le relacionan son el 04 y el 34. Preparen su boleto. Vamos a conocer el número ganador para más uno. Y ese es el 2. Reitero el número ganador para la diaria en esta noche. 60 dragón. Y para más uno, 60 más dos. ¡Felicidades! Este es un día favorito por muchos hondureños los miércoles y los sábados. Ya que usted puede convertirse en millonario con nuestro superpremio. Y en este día de miércoles nuestro superpremio está en 4.500.000 lempiras. Pero si adicionaron 10 lempiras a su jugada doble, podrían ganar 9 millones de lempiras. Entonces, conocemos el primer número. Es el 19. El segundo número ganador es el 22. Tercer número seleccionado. Muchísima suerte. Es el 23. Vamos a conocer el cuarto número ganador. Atentos. Es el 26. Conocemos el quinto número seleccionado. Muchísima suerte. Es el 14. Y vamos a conocer el último número millonario para esta noche. Y vaya pensando qué haría con 9 millones de lempiras. Es el 17. Les voy a repetir los 6 números millonarios para esta noche. Es el 19. El 22. 23. 26. 14. Y 17. Nuevamente, les recuerdo que si acertaron los 6 números millonarios en esta noche, ganaron 9 millones de lempiras con la jugada doble. Gracias, queridos jugadores, por seguir confiando en nuestra familia Loto. Y continuamos informándoles más a todos ustedes. Amigos, si ustedes desean conocer los resultados de esta noche, solo deben de llamar a la línea telefónica 22160600 y elegir la opción 1. Mañana los esperamos en nuestros tres sorteos. 11 de la mañana, 3 de la tarde y 9 de la noche. Recuerden seguir confiando porque Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto.